¿Esto pasará con Dragon Ball ahora que ha muerto Akira Toriyama? ¿Es acaso el final de Dragon Ball? ¿Y qué tal comunidad? Ya ha llegado su tío Vegeta trayéndoles un nuevo video. Comunidad ya ha pasado un día después de la trágica noticia acerca del fallecimiento del mangaka Akira Toriyama, y aún no podemos terminar de asimilar esta noticia. Todos aún continúan llorando por su pérdida, tanto mangakas de anime bastante populares que mostraron sus respetos a Toriyama, ya que él había sido una gran inspiración para muchos, las voces oficiales en japonés, los actores de doblaje, e incluso presidentes como Nayib Bukele, el presidente del Salvador, mostrando sus respetos y mandando sus condolencias. Como puedes ver, una gran parte del mundo tenía un gran amor y respeto por Toriyama. Pero hay una pregunta que ha surgido, la cual ha tenido en bastante suspenso y miedo entre la comunidad, y es ¿Qué pasará ahora con la franquicia de Dragon Ball? Una pregunta bastante interesante, pues ahora que Akira Toriyama ya no está, entonces ¿Quién será la persona que esté al mando y a cargo de toda la franquicia? Pues a pesar de que las cuentas oficiales y la página de Dragon Ball no ha mandado todavía algún comunicado oficial, déjame te cuento lo que muy probablemente va a pasar a partir de ahora para Dragon Ball. Primero que nada tenemos el asunto del manga de Dragon Ball Super, el cual muy recientemente estaba iniciando un nuevo arco. El nuevo capítulo, según el calendario oficial, está programado para ser estrenado el día 20 de marzo, lo que significa que Toriyama y Toyotaro habían terminado el guión del nuevo capítulo y ya estaba en proceso de dibujo. Tristemente, este sería técnicamente el último capítulo del manga donde Toriyama había trabajado. Así que imagino que al final del capítulo 103 tendremos una página conmemoratoria a nombre de Akira Toriyama. Pero, entonces, ¿qué pasará con la historia de Dragon Ball Super a partir de ahora? ¿Cómo terminarán esta historia ahora que Toriyama ya no está con nosotros? La respuesta es bastante clara. La persona ahora que pasaría al mando de la historia y creación del manga sería el propio Toyotaro. Y no creo que deban de molestarse en esto, ya que por si no lo sabías, el arco favorito de muchos del fandom, el cual es el arco de Moro, fue llevado a cabo por Toyotaro. De hecho, fue Toyotaro quien creó a este personaje junto con su origen. Además, de gran parte de la saga de Granola también fue propuesta por Toyotaro, y el mini arco de superhéroe fue una idea de Toyotaro la cual le dio a Toriyama cuando se discutía el hecho de que Goku no sería el protagonista en esa ocasión, el cual aceptó con mucho gusto pues a Toriyama le encantó la propuesta de Toyotaro, aunque la idea de los superhéroes fue idea de Toriyama. Y antes de que me digas de que esto me lo estoy inventando o algo así, déjame decirte que esto salió en una entrevista que se le realizó a Toyotaro el 2 de enero del 2023, cuando el arco de superhéroe estaba comenzando. Además, a Toriyama le encantó la propuesta de Toyotaro, pues uno de los arcos que más le encantó a Toriyama hacer cuando estaba en emisión Dragon Ball Z fue el mini arco de Gohan donde tenía que ir a la escuela y ser el gran Saiyaman. Así que aunque algunos quieran negarlo, la realidad es de que Toyotaro sí ha demostrado tener la capacidad de llevar a cabo una historia, tanto en sus propuestas de historia así como en la creación de muy buenos personajes como lo fue Moro. Y para los que van a poner de ejemplo de que Toyotaro ha cometido errores a la hora de dibujar el manga, te recuerdo que nadie es perfecto e incluso Toriyama llegaba a cometer pequeños errores cuando solía dibujar el manga de Dragon Ball. Incluso la propia Toy Animation, el enánime de Dragon Ball Z, tenía sus fallos a la hora de animar. Pero para reafirmar mi punto de que ahora el manga de Dragon Ball Super pasará a Toyotaro, es por una investigación rápida por la producción del manga, donde se nos menciona de que Toyotaro es la persona que mayormente ha aportado a la historia del manga de Dragon Ball Super, y Toriyama escribía líneas básicas para que el mangaka lo tuviera como las bases de la historia. Y se nos ha contado de que el manga no es supervisado directamente por Akira Toriyama, sino más bien el propio Toyotaro quien junta un editor del estudio, desarrollan parte de la historia en base a las peticiones de Toriyama, y después contactaban con Toriyama para que realizara las correcciones y algunos arreglos en los planos. Pero, como se ha mencionado en una entrevista, Akira Toriyama le dio visto bueno a Sueisha y a la revista V-Jump para que Toyotaro fuera elegido como su sucesor legítimo. Toyotaro asegura de que su versión de la historia seguirá la continuidad del manga original de Toriyama. Como podemos ver, Toyotaro será ahora el que tenga que cargar sobre sus hombros la historia canónica, creando así nuevos personajes más adelante y siguiendo esa línea sencilla de creación, ya que a Toriyama eso es lo que más le encantaba. Obviamente Toyotaro estará siendo apoyado por guionistas y editores de Sueisha para continuar a la perfección la historia, pues hay que recordar que aún quedaron muchas historias pendientes por contar, tanto el regreso de Granola, los 12 universos, la historia de Zenosama, Black Freezer, el guerrero de la profecía del peso oráculo, etc, etc, etc. Así que habrá que tenerle fe a Toyotaro de que tomara las decisiones correctas que estarían tomándose para la historia de Dragon Ball Super. Lo siguiente sería el anime de Dragon Ball Daima. Si bien es cierto que no se habían mencionado de que Toriyama estaba muy involucrado en este proyecto, ya que estuvo supervisando personalmente al equipo de producción y por supuesto, la historia de este anime web para así celebrar los 40 años de la franquicia y por supuesto, ser el comienzo del regreso de Dragon Ball a la animación. Lo cierto es que la historia de los 20 capítulos de Daima ya habían sido finalizados, por lo que esta historia no quedó inconclusa y está en manos de gente que quiera poner sus ideas en esta historia. Esta producción comenzó hace dos años y ahora ya tenemos un mes en el que el anime web será estrenado. Además de que la animación está lo suficientemente avanzada, que prácticamente el doblaje para todo el mundo ya se ha mandado a realizar desde el mes de enero. Recuerden que Daima será estrenado mundialmente con su idioma original y doblaje para todo el mundo en el mes de octubre. Así que este proyecto que con tanto cariño hizo Toriyama para nosotros, sí se llevará a cabo. Lo más triste es que ahora no estará Toriyama para que pueda ver esta celebración a la que tanto cariño le había puesto. También estaría el caso del nuevo anime de Toriyama, la serie de Sunland en la cual también estaba participando con el guión de esta historia. La realidad es que también ya había finalizado con esta historia. El anime de Sunland reveló que la fecha de estreno sería este 20 de marzo, siendo esta su penúltima obra en la que había trabajado, dejándonos también este último arte conceptual, mostrándonos a sus dos nuevos personajes para esta historia. Y ahora, lo más relevante para todos y a los que más terror les ha surgido, es que pasará ahora con los derechos del anime de Dragon Ball Super, ahora que Akira Toriyama ya no está. Primero que nada, todos los derechos de Dragon Ball, lógicamente deberían estar pasando al hijo de Toriyama, es decir, a Sasuke Toriyama, quien debería de ser ahora el encargado de llevar a cabo todo lo de la franquicia de Dragon Ball. El hijo de Toriyama ha sido guiado por su padre para que algún día llevara a cabo la franquicia de Dragon Ball. De sus primeras participaciones fue cuando supervisó la película de Dragon Ball Super Super Hero, así que ahora el hijo de Toriyama estaría llevado a cabo el legado de su padre a partir de ahora. Y con respecto al anime y todo acerca de la animación de Dragon Ball y videojuegos, hace tiempo que sabemos que no debíamos de preocuparnos, pues los derechos de la creación y distribución del anime y los videojuegos de Dragon Ball pasaron a Cápsula Corporation Tokyo liderada por Akio Iyoku, la mano derecha de Akira Toriyama. Recordemos que la demanda con Seisha por los derechos de la distribución fue ganada por Iyoku hace meses, así que el anime y los videojuegos ahora están en muy buenas manos. Pues ahora Iyoku, quien es alguien que tiene un gran amor y cariño por Dragon Ball, deberá de liderar muy bien a Toy Animation y Bandai Mnanko para las nuevas entregas, spin-offs, películas y por supuesto el regreso del anime de Dragon Ball Super. Sabemos que Iyoku tiene muy bien los pies sobre la tierra y le ha dado prioridad a los fans de Dragon Ball de todo el mundo y es la persona que ha hecho que le den prioridad al extranjero y no solo enfocarse en el mercado de Japón, ya que ahora se ha mandado a hacer más estudios de Toy Animation por Europa y también para Latinoamérica. Así que el futuro de la animación y los videojuegos están en muy buenas manos. Y como Iyoku era prácticamente el mejor amigo de Toriyama, debe de tener una muy buena comunicación con el hijo de Toriyama, quien es ahora la persona a la que deberá de consultar. Ahora, con respecto a la pregunta que se han hecho la comunidad, es que si acaso ahora que Toriyama ya no está, ¿eso significa que Dragon Ball ha terminado? Pues la respuesta es que no. Toriyama ha guiado a su hijo para que el día que él ya no estuviera, él pasara a continuar con su legado. Las animaciones de Dragon Ball continuarán siendo llevadas a cabo por Toy Animation, pero ahora siendo lideradas por Akyo y Yoku, la mano derecha de Akira Toriyama en Cápsula Corporation Tokio, y el manga de Super estaría siendo ahora llevado a cabo por Toyotaro. Como puedes ver, a pesar de que Toriyama ya no esté con nosotros, ha dejado el futuro de Dragon Ball en las personas más cercanas a él y a las que más confianza les ha tenido, y no en cualquiera que vaya a estar agregando sus ideas descaradas de política y metodología woke. A diferencia de otros proyectos, como por ejemplo, Grupo Chespirito, que no saben cómo continuar de manera correcta con el legado de su creador, pues no saben qué hacer con los derechos y toman un montón de malas decisiones que solo terminarán haciendo que sus grandes obras caigan algún día en el olvido, Toriyama sí supo a quién dejar su obra. Pues mientras él continuaba en vida, guió a su hijo para cómo liderar a la franquicia, a Toyotaro, quien fue su discípulo por años y fue guiado de principio a fin, y a Akio y Yoku, quien ha sido su mano derecha y mejor amigo, quien ha demostrado siempre tener un gran cariño por Dragon Ball, poniendo ahora sobre la mesa nuevas películas, spin-offs y también el regreso del anime de Super, por lo que ya no tendríamos mucho que temer. Si bien es cierto que aunque no sepamos aún qué le depara el futuro a Dragon Ball, podemos estar un poco más tranquilos a sabiendas de que sus obras estarían en muy buenas manos, y que su legado será respetado por las personas más cercanas a Akira Toriyama a las que les dio su confianza. Si Toriyama hubiese sido muy confianzudo, hubiese dejado todos los derechos y poder a una empresa, por ejemplo, Sueisha, que por palabras de Yoku, no sabían cómo explotar todo el potencial de Dragon Ball. Así que, si Toriyama supo bien a quién dejarle los derechos de sus obras, esperemos que el futuro de Dragon Ball y su legado sean muy bien respetados. Por mi parte, yo continuaría trayéndoles las últimas actualizaciones, noticias, resúmenes y teorías de todo Dragon Ball, pues a pesar de que su creador tristemente ya no está con nosotros, continuaremos hablando de su gran obra y seguir manteniendo su legado con vida. En fin, ¿tú qué opinas? ¿Qué crees que sea lo que le depara a Dragon Ball? Déjanos tus opiniones y teorías en la caja de los comentarios. Gracias por ver el video.